Hola Nakama, aquí Fanzayo va a estar reaccionando al octavo capítulo de Hikikomari Kyuketsuki o también conocido como el Yuri de la Vampirita, que pues la semana pasada vimos que la pelea entre todos los señores carmesí estuvo bastante fuerte, por ahí Sakuna también le reveló que ya era la culpable, la terrorista de todo y al final parece que le lanzó una especie de hechizo que la mandó a dormir, así que hay gran peligro para Komari ahora mismo y quiero ver qué es lo que va a pasar Pero claro, antes de pasar a la reacción, saben que en la tarjetita de aquí encuentran más de mis reacciones a los anteriores capítulos de este anime también saben que pueden tener acceso a estas reacciones sin ningún tipo de apreciado filtro y los enlaces e información de eso lo encuentran aquí abajo en la descripción o en el comentario fijado y por último, si disfrutas de la reacción, por favor, no olvides dejarme tu buen like y suscríbete si no estás suscrito y ahora sí, vamos para allá ¿Y esto? ¿Eh? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué? La trama ¿Qué profundo? ¿Por? ¿Le va a mostrar toda su historia? Ah, tengo una hermana mayor Guaifo también ¿Komari? Era Ruedas de asterismo ¿Qué? Bueno, pero igual las visuales están got Cine 10 de 10 Todo suena muy bonito ¿Por qué lo dice? Buena pregunta Ah, lo de luna inversa Ok Ahí vienen los recuerdos O sea, tiene su punto válido, pero ¿Y este recuerdo? Uy, está fuerte eso ¿Esa era la hermana? Pero entonces no los tienen de rehenes Ah, ese es el nombre de su implosión ¿Una manera de recuperar? ¿Se puede? Pero entonces Pero entonces Los de rehenes No entiendo No acabo con el padre Ok Tiene sentido Tiene sentido Pero la trama Pero como una otra vez ¿No están desvividos ya? ¿Despertó? No le hizo nada Se estaban frente a frente O sea, más cerca todavía Es complejo ¿Qué puede hacer con Mari? Sí Sí, eso es lo que No entiendo ¿Se le zafó un tornillo o qué pasó? ¿Eso es lo que le dijeron? Por eso es que su padre Esa no es la solución Pero sin que le haga nada Honestidad ante todo No funciona Eso también Cuánta delicadeza Un beso mejor Aunque bueno Están hablando de hermanas Así que quizás no Pero se verían una familia feliz Soy débil Después de explotar todo el lugar ¿Y ahora? Este es el que lo hizo, ¿no? Este es el culpable de todo, creo ¿Y por qué no lo hace él directamente Si está ahí? No, pero ¿qué puede hacer? Es muy débil ¿De dónde saca sangre ahora? Menos mal que no hay nadie viendo Esto se está poniendo difícil Esto se está poniendo difícil Pero ¿Y por qué hablaría? ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Supongo que la potencia, ¿no? No No debería poder Pues puede y no puede a la vez Está haciendo daño Pero si va a llegar ¿O no? Oh, no Bien ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué pasó? Ah, ok, ok Era eso Pero la mandó a volar Como que fuera peluche Bueno, ahora es cuando tiene que haberle la sangre, ¿no? Porque ella sí lo sabe Se lo contó la otra Milicent o algo así Ahí está Sabía Se iba a acordar de eso Bueno Ahora sí Ahora sí que vaya rezando el otro tipo Con soundtrack y todo Se le ve distinta Ah, a este tipo se le acabó la vida Literalmente Hoy expiró su vida Por un momento pensé que la besó Dios mío Y yo dije ¿Cómo la va a besar? Más sangre Se pone gracioso el tipo Está activando todo su poder Porque tiene más de lo usual Oye, cómo se la ve Mira eso Que la va a sufrir, sí Uy, la visual Está buenísimo esto Ah, el cabello sí se le hizo Como blanco como tal Pensé que eso era como la paleta de colores ahí Ajá Encima Encima La madre No No Y lo peor es que se lo están viendo En vez de hacer algo Qué bien se le va a comer así La está curando Oh, sí Es chetadísima Escapa de eso Te apunta de morirse Igual nada lo va a cambiar Pero es súper fuerte O sea, solo la toca Bueno, lo toca Pero Se ha como copiando las habilidades de ella No hay ni la más mínima posibilidad ¿Cómo que algún día Se va a ir ¿Qué hizo? ¿A quién le hizo? Amatsu No creo que tenga otra Sabía No le iban a dar otra Un bueno De una u otra forma le llegó Merecido Aunque pues todavía alguien más ahí ¿Qué hizo? ¿Qué dice, Goyo? Ah, eso fue lo que hizo Ya entendí No había forma de escapar Esto sí no me lo esperaba Qué locura de final Que se lo saltaron rapidito Y como siempre no se acuerda de nada Bueno Debería tener una nueva mate ¿Verdad? Debería tener dos Le quita la emoción a todo Komari A ver, ¿sí? Bueno, está ahí Me sirve igual ¿Sigue siendo una Señor Carmesí o no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, que leiga novia También sirve Tan lindas Perdonada ¿Así nomás? Bueno No Era su culpa Yo en teoría Todo lo que hizo Todo lo que hizo Fue reversible Prácticamente Eso iba a decir O sea, igualmente Ella es fuerte Más fuerte que yo Entonces Ah Porque es un irresponsable No sé cómo lo vele Justificable Pero Da igual Bueno El apoyo emocional Se lo dio El tipo es extraño O sea ¿Secreto cuál? Esa es una buena revelación Para ella Buena Muy buena ¿Y entonces qué quiere? A ver Que la castigue Qué buen castigo Por favor Ya Si ya sabe Que tiene que hundirse más Qué celosa Tiene que aceptar el ganado El harén De Komari Ay, verdad Las vacaciones Qué buen servicio Qué buen servicio A la final Se acerco Me sirve Cómo que ya sabes Amigas Dice Mi amorcita Bueno Ya Komari Mira la cara Cómo sufre ¿Listo? Otra waifu ¿El siguiente enemigo? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Este es el enemigo top Y pues el capítulo Ha estado bastante interesante Con esas visuales God Que tuvimos al principio En el que Pues saca una aprovecha Para contarle toda la verdad Y mostrarle acerca de su pasado Y lo que ha estado haciendo A Komari Para que pues pueda entender Un poquito más ¿Por qué hace las cosas que hace? Y todo lo que le contó Sin embargo Esto no cambia nada Porque le dice que igual La va a matar Para alterar sus recuerdos Y así convertirla en su hermana Para ir consiguiendo Una nueva familia Que personifica La familia que ella ya perdió Porque pues Luna Inversa Acabó con ellos Para así poder Hacer uso de ella Como una herramienta Forjando su implosión Esta de núcleo Y haciendo que Pues haga lo que hace Ahora mismo Para tratar de conseguir Información del núcleo Y destruirlo Que sabemos que Esa es la misión De esta Luna Inversa Pero claro Aún así Komari Como siempre Pues dijo Lo que tenía que decir Que no quería morir Porque pues No quiere Y segundo Que pues si tenía que decir A su hermana Que ella lo haría Y que lo que ella Estaba intentando hacer Estaba mal Así que aquí apareció El tipo que había causado Todo lo que le pasó a Sakuna Y empezó a atacar a ambas Hasta que por suerte Sakuna recordó Lo que en el capítulo pasado A Millicent Le había dicho Que podría hacer Con la implosión de núcleo De Komari Que pues si le daba Un poco de su sangre Esa sería una De las formas de salvarse Así que lo hizo Y lo curioso aquí fue Como Komari despertó Cogió más sangre de Sakuna O sea no le bastó Esa gotita Ella dijo No 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 Aquí falta más Y ya después de eso Procedió a papiárselo El tipo este Que bueno Le hizo poco Para todo lo que tenía Que haber hecho en verdad Pero ya por ahí Un brazo y un poco más Igual no estuvo tan mal Aún así El tipo este logró Como escapar Tenía como una gema Para transportarse O algo así Pero por suerte Sakuna por ahí Hizo su parte En la cual Ya había lavado el cerebro De todos los demás Para que lo atacasen En ese momento Cuando se fuera De hecho lo hicieron Y aunque el tipo Sobrevivió Pues algo que no me esperaba Y que me encantó Fue el hecho de ver De que no se salvaba Komari Fui hasta allá Para acabar con él Eso sí fue Brutal Y al ver que el tipo Nunca pidió perdón Por lo que hizo Le dijo que era una basura Y lo borró Así que eso estuvo Buenísimo También ya luego Ver lo de Sakuna Que pues recibe El perdón de todos Y que todo va a seguir La normalidad De que su relación Por ahí Con Komari Se van acercando Y que bueno Pues ahora serán Las tres seguramente Y también se nos reveló Por ahí a personajes Que veremos De aquí en adelante Como enemigos De parte de esta luna inversa Que pues por ahora No sé qué esperar Pero por ahí Estaba Gojo Así que ya veremos Qué es lo que pasa ahí Y sí Cuando digo Gojo Gojo Me refiero porque Tienen Seiyu Pero bueno Veremos qué nos dan La siguiente semana Sin embargo Como siempre A mí me interesa saber Qué pensaron ustedes Acerca de este capítulo De todos estos momentos Que vimos Y bueno Cualquier otra cosa Que quieran decirme Lo pueden dejar aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto ha sido todo Por mi reacción A este capítulo Y yo espero Que lo hayan disfrutado mucho Y si fue así Por favor no olvides Dejar tu buen like Y suscribirte también Si no estás suscrito Y antes de despedirme También quería pedirles Que por favor me sigan En todas mis redes sociales Que ya saben Encuentran esos enlaces Aquí abajo En la descripción Así también como Para aprovechar Y agradecer A los comentarios Del video pasado Que los encuentran por aquí También agradecer A los nuevos suscriptores Esta semana Que los encuentran Por aquí abajo Y por último También recomendarles Que en esta tarjetita Aquí abajo Podría encontrar Un video Que podría Interesarles mucho Y eso es todo Por mi parte Ahora sí Pans out